de la ciudad de Turquía. Descubrieron esta ciudad ancestral subterránea en Turquía con más de 500 años de antigua edad. En el 2014, unos obreros hallaron indicios de esta civilización, así que un equipo de arqueólogos comenzaron a trabajar los túneles y descubrieron muchos objetos antiguos. Se cree que esta ciudad data de la era bizantina y que sus pobladores eran agricultores. Así que otra de las maravillas de la humanidad. Seguimos aprendiendo de nosotros mismos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.